El 11 de junio, nuestra madre la Iglesia celebra a San Bernabé y le da un título altísimo, San Bernabé Apóstol. Lo primero que hay que meditar hoy es cómo llega este hombre a recibir ese título. Recordemos que según el Evangelio de Marcos, cuando Cristo eligió a los doce, eligió también un nombre para ellos. Fue Cristo mismo el que quiso que esos primeros compañeros suyos, que tenían que servir de cimiento para la nueva Jerusalén, que tenían que servir de entrada para todas las naciones a la nueva alianza con Dios. Esos doce que van a formar el nuevo pueblo de la misma forma que los hijos de Jacobo formaron las doce tribus. Esos doce recibieron un nombre de Cristo. Fue Él quien los llamó apóstoles. Pero luego resulta que esta palabra, esta preciosa palabra, preciosa porque salió de la oración y del corazón y de los labios de Cristo, esta palabra se aplica a otra persona en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles. Cuando van a buscar un reemplazo para Judas Iscariote, que se suicidó, escogen a Matías, o mejor, descubren en su discernimiento que el Espíritu Santo ha elegido a Matías. Y por eso tenemos la fiesta de San Matías, el apóstol. Esa fiesta fue hace cosa de un mes, el 14 de mayo. Entonces, Matías recibe el mismo título y consiguientemente la misma dignidad y la misma fuerza, la misma unción de los otros que habían sido compañeros directos y constantes de la predicación de Jesucristo. Ahí tenemos entonces una especie de extensión de ese título. A Matías se le llama también apóstol. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, y luego en numerosas cartas, encontramos que a Pablo, el gran convertido cuya historia empieza a narrarse en el capítulo noveno de esta obra, de los Hechos de los Apóstoles, a Pablo también se le aplica ese título. Y ahora vemos, especialmente en la primera lectura de hoy, como Bernabé está muy cercanamente asociado a los apóstoles, tanto en Jerusalén como luego en Antioquía. Antioquía es una población que quedaba en la actual Siria, Antioquía de Siria. Y este hombre, Bernabé, está tan asociado a la misión de los apóstoles, que con la fuerza y la autoridad de ellos, recibe el encargo de consolidar la obra del Evangelio en Antioquía. Y luego, Bernabé va a buscar a Saulo, es decir, a Pablo, va a buscarlo. Por supuesto, ya está, ya ha sido convertido por el Espíritu Santo, Pablo. Y lo trae para Antioquía, y ahí se dedican a la evangelización. Y es de ahí, de Antioquía de Siria, de donde van a partir las misiones a tierras todavía más lejanas, empezando por la isla de Chipre, y luego por lo que hoy es Turquía. ¿Qué podemos aprender de esta ampliación en el uso de la palabra apóstol? Podemos aprender que se trata de una gracia magnífica, preciosa, necesaria en la iglesia. Pero una gracia que el mismo Dios ha querido que llegue a otras personas, que llegue a otros corazones. Y esto es importante saberlo, porque dentro de nuestra fe católica, hay algo que es muy importante. Y es descubrir que los dones y los carismas fundacionales que hicieron de los apóstoles cimiento de la iglesia, no murieron cuando murieron ellos. Esos dones, esa fortaleza, esa capacidad de ser cimiento, no se acabó cuando ellos acabaron su camino en esta tierra. Esa es la misma solidez que nosotros encontramos en el conjunto, en el cuerpo, o como se dice en latín, en el ordo episcoporum, el orden de los obispos. Es decir, el conjunto, el cuerpo de aquellos hombres que han sido ungidos como sucesores de los apóstoles, conserva esa solidez, del mismo modo que conserva de alguna forma el título que aquellos tuvieron. Por eso, al recordar a Bernabé, recordemos lo que significa la solidez de la iglesia, y lo que significa la transmisión de esa solidez, y lo que significa la promesa de Cristo, de estar siempre con nosotros, siempre, hasta el fin de los tiempos.